Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Christian Bach luce irreconocible tras reaparecer con su hijo Emiliano. Uno de los rostros más bellos de México desapareció de la pantalla chica hace varios años y así luce en la actualidad. Se trata nada más y nada menos que de Christian Bach, quien en su momento fue una de las actrices más bellas y cotizadas de la televisión mexicana y que consolidó su carrera artística en el país, pues es originaria de Argentina. La hermosa actriz se alejó de la televisión desde hace varios años y su ausencia no ha pasado inadvertida para sus más fieles seguidores, quienes le siguen pidiendo que regrese a los melodramas para deleitarse con su impecable actuación. En esta ocasión, comenzaron a circular imágenes actuales de Christian Bach, gracias a que su hijo menor, Emiliano Zurita, compartió a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes junto a su bella madre. Me encontré estas fotos de mi último juego de lacrosse que pude disfrutar al lado de mi mamá, más feliz no se puede. En las instantáneas se puede observar a Emiliano Zurita vestido con el uniforme deportivo caminando junto a Christian Bach, quien lo lleva del brazo con un ramo de flores, mientras pasan debajo de los palos de lacros que sus compañeros sostienen, en una especie como de tributo. A decir verdad, Christian luce sumamente bella y aunque los años son evidentes, aún conserva aquella sensualidad que la caracterizó en los 80 y 90. Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, pues sus más grandes admiradores aseguraron que es una mujer con clase y que eso ni el paso de los años lo borra. El hijo mayor de Christian Bach, Sebastián Zurita, platicó hace poco para el programa Despierta América, cómo se encuentra su madre y qué es lo que está haciendo en la actualidad. Muy bien, está en Los Ángeles. Sé que todo el mundo me pregunta por ella, pero de salud está bien, porque siempre me preguntan eso, me preguntan si va a volver a trabajar, la verdad no sé, no tengo la menor idea. Según ella está en un retiro. Suscríbete y activa la campanita para más videos.